Por primera vez llegó a la isla de Roatán el tercer barco más grande de Royal Caribbean y el cuarto más grande del mundo. El himno de los mares cuenta con un equipo de alta tecnología de lo más avanzado en cruceros. Es la primera vez que está arribando a aguas de Centroamérica, tratando de mejorar la economía, logramos que este barco viniera aquí. Los turistas disfrutaron durante más de ocho horas de las bellezas que ofrece la isla de Roatán, una verdadera joya en el Caribe hondureño. Muy amable el pueblo, la muchacha muy linda, los varones están muy interesantes, pintores, escritores que hacen asuntos artesanos. Me gustó el baño, las tiene, todo, donde está la plata. William es un hondureño que trabaja en este barco y dice que es una oportunidad que este tipo de crucero llegue por primera vez a Honduras y se extienda sus llegadas a otros países de Centroamérica, ya que cada turista deja aproximadamente 80 dólares de divisas al país. Fue un orgullo para mí, la verdad, cuando las personas llegaban a mi desk, a mi escritorio, para preguntarme qué podían hacer aquí, qué les recomendaba. Les recomendaba los platillos típicos, las playas, comer las baleadas, o qué sé yo, las tabletitas de coco, horchatas, cosas así. Este barco tiene cuatro meses de estar navegando y tiene capacidad para 4.900 pasajeros más 2.000 tripulantes. En la isla de Roatán, Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias.